Gracias por estar aquí, gracias por traer invitados a la casa del Señor Inclinemos nuestros rostros y vamos a orar Padre, oramos por la prédica de esta hora Te damos gracias por los amigos que nos visitan, gracias por el consuelo divino en nuestras vidas Oramos por aquellos que están atravesando tribulación y por aquellos que en algún momento Se han sentido ofendidos o han ofendido a otros, suplico que tu Espíritu Santo hoy nos hable al corazón Y podamos aprender la herramienta del perdón, en Cristo Jesús lo pedimos todo, la iglesia dice amén Pueden sentarse, abra su Biblia en el libro de Salmos capítulo 147, Salmos 147, 3 Quiero hablar en esta mañana de el infierno del rencor, el infierno del rencor Lo pueden decir conmigo el infierno del rencor, amigos y hermanos la falta de perdón es la puerta del rencor Y aquella persona que se autodenomina o reconoce que es rencorosa se está perdiendo de muchas cosas que Dios tiene para nosotros El libro de los Salmos es el himnario de los hebreos, diga conmigo es el himnario de los hebreos Y la palabra del Señor dice el sana a los quebrantados de corazón y que más hace y venda sus heridas Dios añada bendición a su palabra y la iglesia dice amén Cuáles han sido las palabras que nos han marcado de tal manera que no hemos perdonado El sermón de esta hora no era este, esto lo escribimos ayer, yo tenía un sermón una semana antes Pero estuve en una reunión de amigos y en esa reunión de amigos estaban algunos amigos de mi papá De la edad de mi papá, 78, 77, 79 años Y en medio de la conversación uno de ellos había llegado un poquito así como entonado ¿verdad? ¿Entienden la palabra entonado? les explico Entonado es como de tres reyes para River Llegó entonado, me dijo mira me dijo y vos sabías lo que tu papá decía de vos Si le dije yo, este es mi hijo amado en quien tengo Si le dije yo Porque uno de hombre siempre quiere salir adelante a las cosas, alguien dice amén O sea no me quería quedar con la pedrada No pero en serio me dijo, ya sabes lo que decía tu papá Mira le dijo, entre las cosas que recuerdo Decía este mi hijo es metrosexual ¿Alguien se recuerda a él? Así decía el hombre Está un metro de ser preso Así de, yo le comencé a hacer chiste Para tratar de bajarle Al embarrassment, a la vergüenza De la cosa que me podía decir No me dijo pero me gustaría decirte lo que él decía Porque una vez que llegó a mi casa dijo Y cuando el tipo soltó la frase Que no le voy a decir que dijo A ver porque ya aquí lo dijo todo Yo sentí que había retrocedido 10 años Sentí que aquella expresión que yo escuché de él Estando yo en Italia inaugurando tabernáculos En el cuarto de un hotel con un iPad Viendo el sermón Y yo lo escuché, yo lo vi Yo estaba ahí Me golpeó tanto Que tomé malísimas decisiones La primera decisión que yo tomé en aquella época Es primero que yo toco este tema Es a mi casa no entra Y yo a su casa no vuelvo Porque no comparto las cosas que hace Y no me encanta la gente de la cual se acompaña No sé si me están entendiendo o les explico Mis hijos me preguntaban ¿Y esto qué es? ¿Y yo qué les decía? Ah, el abuelo Pero me di cuenta Que en mí Hay falta de perdón Nosotros no podemos juzgar a nuestros padres Nosotros no podemos esperar que nuestros padres Hagan lo que nosotros queremos La Biblia nos ordena a honrar a nuestros padres Nos ordena a amar a nuestros padres Y me he dado cuenta con el paso de los años Que esas palabras que pudo haber dicho Que tal vez las dijo O que yo las oí Hicieron tanta mella Y tanto me golpearon Que yo comencé en una carrera desesperada Por probarle a él y al mundo Que yo era mejor de lo que él decía Nos metimos a la universidad 12 años corridos A sacar todos los títulos y tonteras Que se pudieron sacar Escribió un libro Llevo 28 Pero no lo hacía por las cosas correctas Lo hacía porque yo quería probar Que yo no era Lo que la gente dice que soy Yo quería probar Que yo era mejor que fulano Mejor que perencejo Porque un día me humilló Porque un día me dijo Porque un día me dijo Le estoy dando una recomendación del alma No guarde rencor Porque es la puerta a la depresión Deje que las cosas fluyan Quiero recordarle que las palabras Se las lleva el bien Y para darle mayor consuelo Quiero recordarle que la Biblia dice Que de la abundancia del corazón Habla la boca La persona que dijo eso La persona que afirmó eso La persona que te señaló Lo dice porque por dentro Tiene demasiadas cosas Que nunca ha perdonado Entonces quiere herir a otros Quiere agredir a otros Quiere señalar a otros Quiere ofender a otros Quiere denigrar a otros Porque hablan de mi gris Para que no se note El negro que llevan por dentro Alguien recibe esa palabra ¿Alguien recibe esa palabra el día de hoy? No guarde rencor hermano No guarde rencor A mi pocas personas me preguntan Y los que preguntan no preguntan Afirman, señalan, denigran, critican El tema de los tatuajes Y me han dicho ¿Y por qué lo hace? ¿Y por qué no lo hizo? ¿Y por qué comenzó? Yo tengo mucha historia que contarle a usted Muchísima historia Pero nunca me preguntaron ¿Cómo? Nunca me dijeron ¿Y por qué? Simplemente dijeron Este tipo ha hecho Este tipo Y miren las decisiones Que uno toma Cuando está rencoroso Uno quiere hacer Todo lo contrario De lo que sus padres le piden En lugar de acercar al joven El joven corre ¿Por qué? Porque quiere hacerse notar Porque quiere hacerse sentir Pero la palabra Nos da una salida El día de hoy En el Salmo 147.3 Y la palabra dice El sana a los quebrantados de corazón ¿Alguien recibe esa palabra El día de hoy? Entonces quiero decirte Que el primer paso Para dejar de resentir Y guardar rencor Es tener un encuentro personal Con Cristo En el Nuevo Testamento Una mujer quería un favor de Jesús Están ellos en una situación difícil Los samaritanos No se hablaban con la raza Donde venía nuestro Señor Y todos los discípulos Se odiaban Estaban separadísimos La palabra samaritano Era un peyorativo Para abajo En la zona donde ellos estaban Y Jesús llega Mujer Dame de bebé Y de repente Jesús dice ¿Por qué me hablas Si nosotros no nos hablamos? Y Jesús se voltea Y le dice Si tú supieras Lo que yo puedo hacer por ti Se lo estoy poniendo En palabras sencillas Si tú supieras Si tú supieras Lo que el perdón Puede hacer hoy en tu vida Te garantizo Que vas a salir A reconciliarte con esa persona Deja de guardar rencor Yo estoy seguro Nosotros no apoyamos No condenamos Nosotros proponemos Nosotros no apoyamos No condenamos Nosotros proponemos Que usted se divorció Usted se separó Nosotros no apoyamos No condenamos Nosotros le recomendamos Que hagamos lo que la Biblia dice Pero estoy seguro Que aquellos que estamos En las segundas nupcias O tal vez en las primeras O tal vez sufrieron Un divorcio Una separación Personas que dijeron Yo nunca más vuelvo a enamorarme Yo no voy a volver A tener una pareja Yo no quiero saber nada De lo que es el amor Lo estamos diciendo Porque hemos guardado rencor Pero el día que aprendamos A perdonar Vamos a descubrir La pureza del amor Y dice la Biblia Que el amor no hace nada Indevida Hablaba con uno de mis hijos Esta semana Le digo hijo Ya que las cosas No se dieron como tú querías Y hoy está viudo Amén Está viudo el bicho Mira hijo le digo La próxima que escojas Por favor del escalón Para arriba Le dije Ay hijo Y bromeamos así No le digo Mira de plano Escoge una buena compañera Yo entiendo que a todos Nos gusta lo bonito A todos nos gusta lo agradable Pero bien dijo aquel apóstol Que lo que fueron cintas blancas Se convirtieron en cadena El apóstol José José No sé si lo conocen Porque hasta la belleza Cansa Decía Vas a llegar a una edad Hijo Donde la belleza ya No tiene razón de ser Por más nudos que te hagas Por más cirugías que te hagas Es la vida Y te vas a dar cuenta Que no todo estaba en la belleza Pero hay que saber escoger Y si usted sabe escoger Por favor esta mañana Escoja a Cristo Dice la palabra Que el sana A los quebrantados De que dice la palabra De corazón Pero es que fue el Fue ella Amigos y hermanos Cuando vienes a Jesús El nos da la capacidad De poder perdonar Porque separado de el Dicen los evangelios Nosotros nada Podemos hacer Amigos y hermanos Las ofensas No perdonadas Son la puerta Para el rencor Y el rencor Es la puerta Para la depresión Hay un lugar En Nueva York En Manhattan Específicamente Que es muy novedoso No tan novedoso Como unos jardines Flotantes que han hecho Sino que se llama El Honeycone Honeycone es Como el panal de abejas El panal de abejas Se llama el Honeycone Búsquelo en Google Por favor para que lo vea Lindo lugar Son no sé cuántas gradas Que tiene que hacer una cita Para poder usted subirlas Y tomarse una fotografía Está hecho como en cobre Lindo Es un lugar muy bueno En la mero centro de Manhattan Y la primera vez Que estuvimos con el pastor Ahí Mario De la iglesia Nuevas Alturas De New Jersey Fuimos de visita a ese lugar Y pastor Que vamos a subir Mirale la cola Está muy larga Entonces vamos esta vez Me dijo Y cuando llegamos Estaba cerrado Y la ciudad estaba vacía Vacía La pandemia XYZ Los horarios Entonces preguntamos Por ahí que había pasado Y ese monumento Tan lindo Y tan espectacular Los cerraron Voy a usar la palabra Muchos Varios De los jóvenes De la zona Subían a la parte Más alta Del Honeycone Y se tiraron Y se tiraron Para quitarse la vida ¿Por qué un joven Habría de quitarse la vida? Recuerdo que estamos En primer año De bachillerato Está hablando usted De los años Late 80's Principio de los 90's Y de repente Vemos un compañero Hijo de un militar Que este hombre le exigía Tienes que estar En el honor roll Tienes que estar En el top de tu clase Tienes que hacer Esta cosa De esta manera Tienes que hacer La otra Vos sabes que tu papá Esto Vos sabes que tu papá Lo otro Irving era su nombre Y recuerdo que un día De semana Cuando volvimos al colegio Nos dijeron señores Fulano se quitó la vida ¿Y qué fue lo que hizo? Agarró la pistola Del papá Se la puso en la boca Y se disparó ¿Por qué? Porque había resentido Tantas cosas Que llegó a la depresión Y la depresión Lo llevó a la muerte No abra No abra la puerta A la ofensa Porque la ofensa Abre la puerta Al rencor Y después que se convierte En rencor Entonces se puede convertir En depresión Y cuando se convierte En depresión Puede terminar muy mal Vaya conmigo a la Biblia A Proverbios Capítulo 4 Versículo 23 Entonces me dirán Mire pastor Pero a mí ya me ofendieron Mire pastor Pero a mí ya me insultaron Pero mire A mí ya me denigraron Le voy a aprobar Que la culpa es suya Le voy a aprobar Que la culpa es suya O que la culpa es nuestra Dice la palabra Del signo en Proverbios Si lo lee conmigo Sobre toda cosa ¿Qué dice la palabra? Guardada Véame para acá Diga conmigo Cosa guardada Tengo un amigo Que tiene la maña De guardar su dinero En casa Yo eso no le entro A mí eso no sé Creo que por eso Están los bancos Hay gente que dice No que hay que guardar En la casa Hace unos años atrás Estaba predicando En la primera iglesia Bautista En San Francisco California Pastor Tony López Y la iglesia Cuando yo llegué Estaba de duelo Y pregunté yo Que que había pasado Dijeron que unos Unos apartamentos Por la Mission En esa calle Que es tan común Para los latinos O lo fue por lo menos Se había incendiado Un edificio de apartamentos Y habían muerto Algunos hermanos De la iglesia El primero de ellos Murió Porque dormía Con los audífonos Puestos y con música Y cuando sonaron Las alarmas del incendio Y llegaron los bomberos A romper las puertas El hoyo absolutamente No escuchó Se intoxicó Y se quedó dormido Y que pasó Se terminó quemando Porque no lo pudieron sacar Y el segundo El segundo Murió Porque todo su dinero De todo su trabajo Bien habido Declarado Con sus impuestos Y con todo Lo había guardado En el colchón De su cama Y cuando los bomberos Llegaron a decirle Que tenía que salir Él decía Que no se iba Sin el colchón Y los bomberos No sabían que pasaba Simplemente decían No me voy sin esto No me voy sin esto No me voy sin esto Y al final las llamas Lo consumieron Sobre toda cosa guardada Que dice Guarda Tu corazón ¿Sabe por qué nos ofenden? Porque andamos caminando Con la gente equivocada Voy a retroceder Esta iglesia 15 años Cuando el pastor general Nos decía No se meta con inconverso No se meta con incircunciso No comparta sus bendiciones Con ellos Dios le dio el carro Y usted agarra con ellos Para otro lado Dios te dio el carro Para venir a la iglesia No hagas en tu casa Un relajo ¿Y por qué nos ofenden? Porque estamos sentados Con la gente equivocada Y Satanás Es tan desgraciado Que siempre escoge A un demonio Para que te haga La vida imposible Siempre lo hace Todo estaba bien En tu casa Hasta que llevaste Esa pareja Todo estaba bien Hasta que llevaste Al fulano A la fulana Y ese fulano Te recordaron tu pasado Acabo de postear algo Que se lo robé A un compañero de trabajo Que decía No me hablen de mi pasado Porque ya no vivo ahí Alguien dice Amén esa palabra No me hablen de mi pasado El Señor Vio a una mujer Que había tenido Varios muchachitos Por ahí Y le dijo Porque cinco maridos Has tenido Y el que ahora tiene No es tu marido ¿Y qué le dijo? Vete y no peque más Le dio la salida No me hablen de mi pasado Los cristianos Hablamos de nuestro futuro Yo cuando estuve Tuve un negocio Papá Ya terminó Abra la puerta A la bendición Haga espacio En su corazón No para el rencor Sino para lo que Dios Tiene para usted La palabra del Señor Dice si lo quiere leer Conmigo en el libro De los Salmos 147 Versículo 3 No estamos en proverbios Capítulo 4 Versículo 23 Sobre toda cosa guardada Que dice la palabra Guarda que Tu corazón ¿Por qué me ofenden? Porque te sientas Con la mente equivocada Lo voy a probar En el Nuevo Testamento Los discípulos Andaban predicando Y andaban haciendo Preguntas necesarias Diga conmigo Preguntas necesarias Entonces de repente Le dijeron Señor ¿Y qué hacemos Si llevamos el mensaje Y no lo reciben? Mire que lindo es Jesús ¿Cuántos saben Que Jesús es lindo? Él es sencillo Él no habla teología Él habla amor Él habla amor Nunca digo la palabra Elorina Ay payaso Él habla amor Y sabe que le dijo A sus discípulos Si no reciben el mensaje Sacudan el polvo Sus sandalias Y agarren para otro lado Donde lo quieran escuchar ¿Qué hace usted Sentado en esa mesa hermano? ¿Qué hace usted Sentado en ese círculo De amigos? Usted sabe que nada Bueno sucede En el culto de las nueve Retomé algunas palabras De nuestro pastor Que decía Nada bueno sucede Después de las diez De la noche Nada bueno sucede Después de las diez De la noche ¿Lo quiere repetir conmigo? Nada bueno sucede Entonces dice Mira que vamos a ir a una fiesta ¿Y a qué horas comienza? A las diez A esa hora En mi época Ya venía uno de regreso Y fondeado No si venía bien servido A las diez Usted ve los hipotes Que van a salir Son las doce de la noche Y se están cambiando ¿Y para dónde vamos? A la discoteca ¿Y a qué horas abren? No ahorita comienza El jaling Dios mío Cuando tú no cuidas Tu corazón Te expones A que te ofendan Y la ofensa Se puede convertir En rencor Y el rencor Se puede convertir En depresión Y la depresión Me lleva al colapso Sobre toda cosa guardada Guarda su corazón Hermano Hay hombres Hay hombres en la casa Del Señor Guarde su corazón Las bromas De los hombres Son bien pesadas Entre hombres Bromeamos muy pesado Hay momentos Que esa broma Se sale de control Y ya Nos faltamos el respeto Luego nos vamos A los golpes Luego vienen las armas Luego vienen los problemas Y como terminamos mal Por eso la palabra En el libro de Proverbios Es el libro de la sabiduría Dice sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón Y aquí le dice ¿Por qué? Porque de él Van a la vida ¿Le ha pasado alguna vez? ¿Le ha sucedido Acá en El Salvador? O muchas veces En Estados Unidos Sucede Que llega a la casa Y ha caído Una tormenta de nieve Que cuando usted abre El grifo De agua No cae nada Sabe que hay lugares En la Antártida Donde los vehículos Tienen que estar encendidos Todo el tiempo Porque se descompone Hasta el combustible Porque las mangueras Se tuestan del frío Entonces tienen que dejar El motor andando Todo el tiempo Para que no se vaya a complicar Y aquí te está diciendo Sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón ¿Pero por qué? Porque de él Van a la vida Entonces si tu corazón Está en las manos De la persona equivocada Si tu corazón Está sentado en la mesa De las personas equivocadas Si tu corazón Está rodeado De los pensamientos Equivocados Te van a causar Una ofensa Y Satanás Utiliza esa ofensa Para deprimirte Número uno Te quitaron el puesto Número dos No te dejaron parquearte Número tres Por alguna razón Tuviste un encontrón Con un acomodador O con un diácono Número cuatro Viste al pastor Haciendo una bobería Y ofendió tu corazón ¿Y qué sucedió? ¿De quién te alejaste? De Dios Amigo y hermano Las personas Que ofenden Son instrumentos De Satanás Dígalo conmigo Las personas Que ofenden Que son instrumentos De Satanás Dice la palabra Que Dios detesta Al que siembra Discordia Entre hermanos Eso lo dice la Biblia Y si tú eres Un portador De esta manera De ser Estás jugando a Dios Y vas a tener Un grave problema Con Dios Porque dice la palabra Que Él defiende A sus hijos ¿Por qué vivimos Entonces en amargura? ¿Qué debo de hacer Yo entonces Para poder superar Eso que me dijeron Eso que escuché Que tal vez ni me consta Pero me ha resentido Y yo a fulano No le hablo Y yo me engano No me meto Y ese lugar Yo no voy Y usted comienza a criticar Y está usted You building up Está construyendo Maldición sobre su cabeza De cosas que tal vez Nunca escuchó Vaya conmigo a la Biblia Busque por favor Salmos 34 8 Salmos 34 8 Venimos de decir Que sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón Porque de Él mana la vida Estamos hablando De no guardar rencor Estamos hablando Que las ofensas surgen Cuando nos rodeamos De la gente equivocada Estamos hablando Que las ofensas surgen Cuando ponemos Nuestro corazón En las manos equivocadas Hay hombres en la casa Del Señor Tomemos un consejo No compliquemos Lo sencillo Lo quiere decir conmigo No compliquemos Lo sencillo Hay mujeres en la casa Del Señor Amén No compliquemos Lo sencillo Tengo 52 años Ojalá no esté escupiendo Para arriba Que puede surgir De un hombre De 52 años Y una niña de 20 Un nieto Alguien entiende Para donde voy O les explico No compliquemos Lo sencillo Los hombres Que entramos Por ese camino Prepárese Para sufrir Mañana Tarde Y noche Porque usted Quiere atol Y la bicha Quiere guaro Usted a las 6 Anda viendo Que chuponea Aunque sea Las placas En el agua Onde la deja La bicha A las 6 Va a ver Que compra Para salir En la noche Y que va a pasar Yo no digo Que no Usted haga Lo que usted Quiere Usted es una persona Libre Hermano Yo solo voy A proponer Porque no nos llevamos Porque no nos hablamos Porque no son Compatibles Hermano No usted Es la excepción De la regla Vaya pues L Ahí nos vemos Más adelante Va a estar Sufriendo Va a estar Decepcionado Hay mujeres En la casa El señor Dejan A los bichitos O le ha agarrado Usted Ya tiene Sus abriles Y el cipote Va en proceso Usted hace Crochet Y el muchacho Se crossfit Son dos cosas Diferentes Prepárese Sobre todo La cosa guardada ¿Qué dije? Guarda tu corazón Nosotros podemos hacer Porque el señor Ha permitido Para bien o para mal No lo sé Nuestro libre albedrío Usted decide Claro hermano Pago Si tiene razón Hasta Que el señor dice Hasta aquí Hasta que el señor Pone orden Lo que pretendo En esta mañana No es ridiculizar No es criticar Es ahorrarnos Un par de lágrimas Usted y yo Para no dejar Que nos ofendan Para no guardar Rencor Para no llegar A la depresión Por cosas Que ya no son Porque la Biblia Declara una palabra Para todos Los que estamos aquí Todo aquel Que está en Cristo Nueva criatura es No solo eso Las cosas viejas Pasaron Dice Y aquí todas Son hechas Nuevas Si le va a dar Ese aplauso Déselo de corazón Piense lo que Le estoy diciendo Piense lo que Le estoy diciendo No guarde rencor Hermano No permita Que le ofendan Un consejito Mejor es que Se te diga Sube acá A que estando Adelante Se te diga Vete para atrás Yo he sido Bendecido Por algunos amigos Que me dicen Vamos a ir a comer De unos amigos Yo me siento honrado Brother Cuando me dicen Venite Hombre que bien Pero imagínense Donde hubiera yo Ey llévame Ey llévame Ey invítame Ey presentame Yo no puedo Yo le doy Gracias al Señor Por esa bendición De los amigos Que presentan amigos Ustedes se recordarán Que nuestro pastor general Hace años Hablando de sus amigos De farra De vida secular Dijo que ahí En Santa Ana Donde se corrían Buenos rally de carros Hace muchos años Había un lugar Donde se ponían A departir tragos Y cosas Y que uno De los amigos De ellos Era Mal trago Definamos Mal trago Como violento Definamos Mal trago Como ofensivo Definamos Mal trago Como agresivo Y era mal trago Mal trago Y el pastor Les contó A ustedes En una predica En varias veces O varias oportunidades Que ese hombre Llegó A quererse sentar A la mesa De todos Los amigotes Los de plata De esa época Acuérdense que el dinero No permanece para siempre Y cuando trató Jehová Pero yo no puedo Criticarle a su novia Porque el día Que lo haga ¿Qué estoy haciendo? Estoy exponiendo Mi corazón Y el cipote Se va a levantar En ira Porque no le Aceptamos A la novia Y me va a decir Es que usted Exacto Miren En boca cerrada No entra semita Es la versión Cian En boca cerrada No entra moca Proverbio dice El que se ahorra Sus palabras Se ahorra problemas Pastor estamos viendo Ahorita para semana Que fue de agosto Si nos acompaña A una entrevista Va a tener 45 minutos Para hablar De la coyuntura política Mango papá Le dije No ¿Por qué no vienen A la iglesia? Este me quiere Sentar en la voladora A mí Ah si Como que es el tagadá Me van a agarrar Después vea Y ya comienzan Los memes Y comienza el odio Ah y saben los otros Usted tiene que ¿Cómo es? Defender el evangelio Te voy a dar una noticia Papá El evangelio se defiende Solo No hay que andarlo Defendiendo No Las buenas noticias Se defienden solas El que se ahorra Sus palabras Se ahorra Problemas Ya ve No lo invitaron a opinar No opina hermano ¿Alguien tiene algún amigo O amiga aquí Que cuando lo dice Te veo más gordito? Desgraciado padre Mátalo ahorita Y según él es simpático Mira que cachetes Los que tenés Yo siempre me he vuelto Y le digo ¿Y vos no has visto Los cuernos que te han puesto? Yo previo los cachetes Que los cuernos Gustad y ved Cuán bueno se va Le hago una pregunta ¿Alguno de ustedes Le ha confiado su corazón A Dios Y Dios lo ha traicionado? ¿Sabe qué decía mi papá? No le enseñe Las pécatas de su espalda A nadie Si va a llorar Llore con Dios Hable con él Ay vení te quiero contar ¿Para qué? ¿Para qué? Hable con Dios Dígale Señor Tengo este resentimiento Las palabras que fulano me dijo Y el Señor te va a contestar Con su palabra Como lo hace el día de hoy Y dice ¿Sabes por qué te sucedió? Porque andas caminando Con la gente equivocada Miren La gente es tan cruel Que cuando veían enfermos Los discípulos de Jesús Le decían Señor ¿Quién pecó? ¿Su papá o su mamá? Broder que cruel es eso hombre Chocaste A saber que andas haciendo Por el amor de Dios Se murió fulano y tal A saber que debían Esa gente a saber que tiene No mi amigo Y eso no tiene nada que ver Con Cristo Y estas fueron las palabras Sabias de Jesús Teniendo a su mejor amigo muerto Respondió y dijo Esta enfermedad no es de muerte Es para la gloria de Dios Que lindo Jesús Piensa en lo que le estoy diciendo Que lindo el Señor Hoy voy a enlazar las dos cosas La ofensa que nos hicieron Fue para la gloria de Dios Porque el comentario que a mi me dijo El amigo de mi papá Que él supuestamente había dicho Que era un inútil Que no hacía nada ¿Sabes en qué me convirtió? En lo que el Señor A ti no me hicieron Creo de mí hoy En eso me convirtió Ojo No, no, no No van a creer que es para mí El aplauso No, no, no No Pero si me hubieran tratado Como muchos de ustedes Que le daban todo Y que andaban diciendo Este es mi hijo Ay miren por favor Invítelo a predicar Haga aquí Quizás hubiese sido El peor de todos Y este es el mensaje Para enlazar la idea Cuando estás pasando Por estas batallas Es porque Dios Te está preparando Para cosas mayores Nadie habla mal Nadie habla mal De un fruto que no sirve Nadie habla mal De un fruto que no sirve Hablan mal Del fruto que les preocupa Del que les viene moviendo El piso Del que está subiendo El estándar Del que está haciendo Lo correcto Y tiran Y tiran Y tiran Y tiran Y tiran Y tiran el miserio Si la Biblia No lo dijo Porque no tenemos Lucha contra cara Ni sangre Sino contra huestes De maldad Pero les dio Un límite Eso me encanta Que operan Solo en este sector Porque en el resto Del universo Dice Jesús Manda el Padre Esto está tranquilo Sus verdaderos amigos Nunca se van a quedar A la mesa Donde están hablando Mal de usted Nunca Pero si anda usted Con la gente Que repite todas las locuras Que le envía Todas las porquerías Que dicen suyas Cuídese Sobre toda cosa guardada Dice la palabra Dice la palabra Guarda tu corazón La palabra nos decía También Gustad y ved Que es bueno Jehová Dichoso el hombre Que confía en el La palabra del Señor En segunda corintios Capítulo 1 Este texto es un poco largo Versículos del 13 En adelante Dice Bendito sea el Dios Y Padre nuestro Jesucristo Padre de misericordias Y de toda consolación El cual nos consuela En todas nuestras Tribulaciones Para que podamos También nosotros Consolar a los que Están en cualquier Tribulación Por medio de la Consolación Con que nosotros Somos consolados Por Dios Porque de la manera Que abundan en nosotros Las aflicciones de Cristo Atención Así también Por el mismo Cristo Nuestra consolación Pero si somos Atribulados Es para vuestra Consolación Y salvación O si somos Consolados Es para vuestra Consolación Y salvación La cual opera En el sufrir De las mismas Aflicciones Que nosotros También padecemos Siete Y nuestra esperanza Respecto de vosotros Es firme Pues sabemos Que así Como sois Compañeros De aflicciones También lo sois ¿En qué? En la consolación Amigo y hermano Esta mañana No permita Que el rencor Lo siga manipulando No permita Que las ofensas Lo sigan limitando No permita Que la depresión Le haga pensar Cosas que no son Porque la palabra Del Señor Está llena De oportunidades Y lo primero Que nos dice En Salmo 147 3 Fue El sana A los quebrantados De corazón Y no termina ahí Y dice Y el venda Sus heridas Tengo un amigo Que está en la edad Coqueta Yo creo que la edad Coqueta comenzará De los 50 años Para allá Donde ya uno ve Que como ya va Perdiendo algunas Facultades Uno comienza A apelar a otras Y hace poco Lo vi Que no caminaba Bien Y le pregunté Bueno y vos Le digo Tengo como un mes Y medio No verte Dame Me dijo Me hice un proceso Me hice un proceso A mí Háblame bien Le digo Que es el proceso Me hice una liposucción Pero la cara De indio No te la quitaron Le digo Te la dejaron A mí Mira Me dijo Y me ve enseñando La faja Tiene que usar una faja Pero todo tiene un propósito Mira le digo Y esto va a ser así Siempre No me dijo Después que te hacen El proceso Mira la hermana Está tomando nota Después que te hacen El proceso Me dijo Como te han separado La dermis De la no sé qué Epidermis Y de la no sé cuánto Y la cánula Te la atravesaron Y le vaciaron todo Y se lo pusieron Aquí arriba De un lado Y no sé qué No sé cuánto Tiene que ir así Apretado Me dijo Para que la piel Vuelva a pegar Me gustó Creo que puedo sacar Una lección de eso Cuando Cristo Ha arrancado Toda nuestra pasada Manera de vivir Tenemos que quedarnos Cerquita a Él Para que las cosas Vayan pegando Para que podamos decir Señores Ya no vivo yo Hombre Cristo vive en mí Y cuando te digan Como se lo decían A Saulo de Tarso Que se convirtió En el apóstol Pablo O cuando te critiquen Como lo hicieron Con saqueo Que comía Con publicanos El Señor O cuando le critiquen Porque sanó A la mujer Del flujo de sangre Usted dice Ya no vivo yo Más Cristo vive en mí A partir del día A partir del día de hoy Aprendamos a utilizar La herramienta Del perdón Para que no nos maltraten El corazón Para no entrar En depresión Para no guardar Rencor Y para poder Entrar En el reino De nuestro Señor Señor Jesucristo Amigos y hermanos Jamás olviden Las palabras Se las lleva El viento Pero Jesús dijo Por sus frutos Los conoceréis El que tiene Es para el que oiga Vamos a orar al Señor Gloria a Cristo Padre gracias Por las experiencias De la vida Que nos hacen Señor Apreciar Lo que has hecho En y por nosotros Esta mañana Señor no dudo Que más de alguna persona Que está aquí conmigo Ha vivido Ha escuchado Algún rumor Alguna crítica Algún comentario Nefasto De su pasada Manera de vivir Recuérdale Señor Esta mañana El pensamiento Que compartimos No me recuerdes De mi pasado O no me critiques Por mi pasado Porque ya no vivo ahí Señor todos Nos equivocamos Todos ofendemos De alguna manera Pero hoy queremos Aprender a perdonar Como tú nos has perdonado Hoy queremos Señor Degustar De esa Comunión contigo Hoy queremos Cuidar más Nuestro corazón Queremos recordar Lo que la Biblia Nos enseña Que la amistad Con el mundo No solamente Es en amistad En contra de Dios Es que nos expone Nos hace sufrir Queremos recordar Lo que dice Romanos 8 a 28 Y sabemos Que a los que aman A Dios Todas las cosas Les ayudan A bien Esto es Conforme A los que su propósito Son llamados Amigo Esa ofensa Te puedo garantizar Te hizo Una mejor persona Esa ofensa Hizo que dejaras Ese vicio Como ese alcoholismo De ese joven Que le dieron Un par de monedas Esa ofensa Escucha bien Lo que te voy a decir Que te hizo Esa persona Que tú creías Que era tu pareja Fue la mayor bendición Que Dios te pudo dar Porque solo así Abriste los ojos Ellos creyeron Que te dañaban Mientras Dios Te bendecía Ese trabajo Que te quitaron Fue la mayor bendición Que te pudieron dar Saludaba un hermano Después del culto De las nueve Y me dice Uno de mis hijos Papi Y el que no es El empresario Fulano de tal Le digo No ya no lo es hijo Y que paso Le dije Yo encontro a Cristo Y me dice Pero encontrar a Cristo Es quedarse pobre No, no es quedarse pobre Pero Dios sabe De que patas Que renqueamos Y si tuviese Toda la riqueza Que tuvo No hubiese permanecido En la fe ¿Alguien recibe Esa palabra El día de hoy? Es que el diablo Cree que Que crucificó a Jesús El diablo creyó Que todo estaba terminado Cuando lo pusieron En la cruz Pero se le olvidó Lo que el Padre Había dictado Desde el principio Y dijo Resucitará Amigo y hermano Te pido de corazón Que de gracias Por esas ofensas Esas ofensas Te han hecho Valorarte Te han hecho No depender De esas personas Aunque tú Lo viste Como no me toman En cuenta No me invitan A sus reuniones Jamás debiste Estar ahí Y Dios Así nos ha Preservado la vida Solo te pido Que subas La siguiente grada No guardes rencor Dale gracias A Dios Hubo un hombre Que estuvo en consejería Hace muchos años Que me dijo Pastor no lo puede creer La mujer con que yo estoy Tiene una relación aparte Y le pregunté ¿Y cómo fue que usted La conoció? Ah es que era mi Ah ¿Y cómo creyó Que le iba a perder? Y dije estas palabras Dele gracias a Dios Que soy Mientras usted todavía Tiene salud y vida Porque si esto se lo hacen Cuando usted hubiese tenido Una edad más fuerte No creo que hubiese Sobrevivido Palabras sabias De la Biblia En el libro de Job Cuando dijo Te mataron a tus hijos Te quitaron tu ganado Estás lleno de enfermedades Maldice a tu Dios Y muere Y el hombre más sabio De la historia Después de Salomón Dijo estas palabras Jehová dio Jehová quitó Sea por los siglos Jehová bendito Sabias palabras El diablo dijo Ja que mate Pero se le olvidó Que la última palabra La tiene Dios Amigos y hermanos No guardemos rencor Dele gracias a Dios Por todos esos maestros Como les he contado En mi vida Que dijeron Tus oraciones No pasan del techo Esa clase No la vas a pasar Esa materia Conmigo No la vas a llevar Y pasaron los años Y en la misericordia De Dios Ve a su alrededor Hasta aquí nos ha oído Jehová Gloria al Señor Que le pido yo No guarde rencor Si fue su padre Si fue su madre Si fue su padrastro No hablamos de ese tema Si fue su madrastra No lo sabemos Si fue su jefe Si fue un subalterno Un gran favor Le hizo Porque usted Se valora Valora quien es Valora lo que tiene Y aquí le viene La buena noticia Y debe de comenzar A valorar Lo que Dios Hará en su vida Si usted está Acá sin Cristo Y nunca le ha invitado A su corazón No va a poder Tener esa bendición Hasta que no tenga Ese contacto Con Dios A través de Jesús Invítelo a su corazón Ahí donde usted está Diga Señor Jesús Yo te recibo hoy Como mi único Y suficiente Salvador personal Yo creo que eres Dios Que moriste En la cruz Por mis pecados Y resucitaste Al tercer día Me arrepiento Señor Soy pecador Perdóname Salva mi alma hoy Para cuando yo muera Puede estar en tu presencia Por siempre En Cristo Jesús Hoy te declaro Mi Señor y mi Salvador Y la iglesia dice Amén Denle ese fortísimo Aplauso al Señor